El problema es que todavía se tiene la visión de que el sistema de salud debe ser para los pobres. Indudablemente, los pobres necesitan. Estamos partiendo de que la salud es un derecho humano universal. Si uno mira la visión de un sistema de salud para pobres, ese sistema de salud va a ser siempre pobre. Uno tiene que incorporar a todos los estratos sociales. Y eso hace que suba la calidad, el estándar. Porque en la mirada del Estado todavía habemos personas que merecemos más prestaciones que otras. Así es, así es. Y digamos, para dejar todavía más el diálogo, hace poco lo escuché a José Ramón Repullo, que es un español muy conocido en políticas de salud y todo, y lo que decía es cierto, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros deseamos compartir el riesgo de enfermedad con otras clases sociales? Y eso enfoca todo. O sea, ¿hasta qué punto nosotros sí queremos sentarnos en una sala de espera con todas las clases sociales? Entonces, esa yo creo que es la decisión que hay que tomar. Y hay otros esquemas que no se han tocado y que se han discutido antes y que se discutieron en el plan de gobierno. Estaba en dos reuniones que me invitaron para escuchar lo que ellos proponían y discutimos muy bien sobre esos temas si les pareció bastante conveniente alguno de los puntos que ya desde el 2000, 2005 se vinieron tocando. Pero, entonces yo creo que por ahí falló. Falló una visión de salud pública y una visión mucho más sistémica del asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!